Tenga muy buenos días, buenos días a todos los que nos siguen por Camina Sura y decirle pues a nuestros seguidores, no olviden suscribirse al canal en esta oportunidad vamos a escuchar pasaje de la intervención del alcalde de Puno Javier Ponce Roque, ha revelado que va a postular para liderar la Remurpea esto es una asociación de alcaldes a nivel nacional con la finalidad de lograr mayor presupuesto para la provincia y recuperar la imagen del pueblo puneño, también mencionó que buscará hacer prevalecer la verdad que yo considero esto es muy importante, es muy importante lo que plantea porque la verdad que consideramos que es injusto que del 100% del presupuesto nacional prácticamente el 70% lo maneja el gobierno central haciendo lo que quiere con la plata y yo considero ahora se debería, el presupuesto nacional debería ser como trabajan en todos los países en 50-50, 50% debería destinarse para los gobiernos regionales y municipales y 50% debería quedarse para el gobierno nacional en este momento solo transfiere el 30%, el 70% se queda para el gobierno central y es por ello que malgasta la plata de todos los peruanos también está pidiendo el alcalde de Puno dentro de su planteamiento descentralizar los ministerios esto es muy importante, consideramos que hay ministerios que deberían estar descentralizados aquí hoy la verdad nosotros hacemos un llamado a los diversos alcaldes del Perú apoyar la propuesta pues del alcalde puneño porque hoy la dictadura, la derecha, tiene su candidato y es muy probable dentro de lo que postule sea Joaquín Ramírez, el fujimorista alcalde de Cajamarca estaría a fuego pretendiendo participar para la remurpe y lógicamente con sus propios intereses del fujimorismo entonces de aquí la importancia de que el alcalde puneño pueda, pueda, puede ganar en la remurpe vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones en estos momentos nos encontramos con el alcalde Javier Ponce para conversar algunos temas específicos señor alcalde, tenemos conocimiento de que se avecinan las elecciones de la red de municipalidades rurales del Perú el conocido remurpe ¿hay la posibilidad de que Puno tenga representatividad allí? muchas gracias al pueblo de Puno, un cordial saludo gracias por la entrevista si, tenemos la posibilidad de postular a la presidencia de la remurpe una entidad que representa a municipios provinciales y distritales rurales del Perú se ha conversado con el doctor Bicharán, con nuestro gobernador y también líder de nuestro movimiento Reforma de Ruedes en la cual he solicitado el respaldo y le estaba de acuerdo y por su intermedio quiero saludar a todos los alcaldes provinciales y distritales para poder invitarles a que sean parte de este evento las elecciones de la remurpe que va a ser el viernes 31 a 10 de la mañana ¿cuáles son los requisitos? porque en algún momento hemos tomado conocimiento también de que hemos tenido pues representantes puneneños sin ir muy lejos el exalcalde de Azángaro ha estado como presidente de la remurpe pero también años atrás y gestiones atrás el señor Iván Flores también fue presidente de la remurpe sí, hay un gran antecedente de parte de los exalcaldes provinciales de Puma usted acaba de decirlo el exalcalde Iván Flores ha sido electo por la remurpe y también el exalcalde Lucho Butrón también ha sido electo y ahora último ha sido vicepresidente de la remurpe el exalcalde de Azángaro hoy como presidente porque el presidente Villar renunció para su postulación para el gobierno regional y en esta oportunidad nos presentamos con el ánimo de poder recuperar la imagen que se tiene a nivel nacional Puma por un lado y por otro lado hacer prevalecer nuestros derechos como municipios provinciales y distritales en vista de que el presupuesto nacional tan solamente es transferido el 30% a nivel nacional a los distritos y provincias porque el gobierno central lo tiene el 70% nuestra intención es luchar por mayor presupuesto para los distritos y las provincias del Perú ahora, ¿qué otros beneficios podríamos tener como de darse el caso de que usted salga elegido como presidente de la remurpe? el acercamiento y contacto con órganos internacionales que sería muy importante para nosotros por otro lado sentarnos y conversar temas de apoyos de parte de los ministerios hacia los municipios distritales principalmente a los más alejados que están en zona de frontera que hay poca presencia del gobierno central ¿habrá posibilidad de aperturar diálogo de repente solicitar mayor presupuesto teniendo en cuenta hoy por hoy la situación de Puno a nivel nacional y cómo está siendo visto quizás? Sí, esa es la intención de que nosotros luchemos por mayor presupuesto para gastos de inversión mayor presupuesto para las obras en los diferentes distritos mayor presupuesto en la área rural en el tema de agricultura ganadería en el tema mayor presupuesto en el tema de artesanía en el tema cultural entre otros porque si bien es cierto todos los ministerios están en la capital de la república deberían de ser descentralizadas los ministerios tenemos muy cerca de Equipa puede ser una excelente ciudad muy cerca para poder nosotros ir y hacer presencia y solicitar unas coordinaciones a los ministerios que son parte del planteamiento pero en el fondo queremos luchar por un mayor presupuesto para los distritos y provincias de Tuelta Ahora, teniendo en cuenta de que estamos prácticamente a unos días nada más de esta elección entendemos que seguramente hay otros alcaldes que también están pugnando por lograr este cargo Respetamos a los colegas alcaldes que tienen la intención de postular es democracia en la cual les deseamos también todo lo mejor ya no nos ha entendido que hay candidatos por Ayacucho también hay candidatos en Cusco y otros departamentos pero son elecciones democráticas ¿no? ¿cierto? nosotros hemos prendido este proyecto hace dos semanas con el ánimo de poder avanzar rápidamente y tener la presencia a nivel nacional ¿no es un poco tarde bueno de iniciar esta campaña como quien dice? consideramos que no uno ha estado postergado por el tema social no hemos podido viajar hacer contactos con los departamentos pero rápidamente nos hemos contactado con diferentes coordinadores y alcaldes a nivel nacional ya estamos conformando la lista el día de mañana debemos definir la lista para la inscripción tenemos plazo hasta un día antes de las elecciones ¿quién lo va a respaldar? bueno en Puno por lo menos son 13 alcaldes provinciales tenemos alcaldes distritales bueno ¿cómo están evaluando eso? bueno con todo respeto me dirijo a los colegas alcaldes provinciales solicito el apoyo correspondiente de alguna forma a los alcaldes distritales solicitamos que nos puedan dar el respaldo correspondiente en vista de que también el doctor Richard Anco nuestro gobernador ha ratificado su respaldo a mi persona para que represente por Puno y tengamos la posibilidad de ser electos a nivel nacional ¿eso quiere decir que usted ha conversado ya con el gobernador de Puno sobre este tema? en el marco de respeto y también en el marco de jerarquía que uno tiene que tener siempre presente yo me acercaba al gobernador porque él es líder de nuestro movimiento regional le he solicitado respaldo y él dijo que si va a respaldar en la cual también nosotros con esa garantía estamos postulando para este cargo ahora de repente usted ha tenido la posibilidad de dialogar con algunos dirigentes sociales de Puno para evaluar que plantean ellos de repente o cuál es su opinión frente a esta postulación si he conversado con varios de ellos la mayoría está de acuerdo indican que si podemos tener representación nacional sería una oportunidad también para que los ministerios den la mirada a Puno porque nos han postergado yo le aseguro que en estos instantes la mayoría de municipios provinciales no tienen transferencia presupuestal de parte del gobierno nacional yo lo aseguro como en Puno no la tenemos tampoco hemos presentado nueve proyectos de los cuales aún están en revisión y ya deberían darnos respuestas positivas o negativas no tenemos ningún tipo de respuesta entonces tenemos que luchar tenemos que dar la cara y comenzar a luchar por nuestros intereses que el único beneficio será la población no de poder hacer obras por ellos ahora usted manifestaba un punto importante era el hecho de que primero está iniciando un votar de su campaña digamos para postular a la remurpe segundo que hay dura competencia pues no esos competidores por ejemplo usted nombraba y tenemos conocimiento también de que el alcalde de Acucho el señor Joaquín Ramírez va a postular también tiene interés en llegar a ello y está digamos es prácticamente líder de la derecha por decirlo así es un duro respetamos a todos los alcaldes que tienen la intención y creemos que tienen el mismo fin pero acá hay un tema que Puno tiene que estar unido más que nunca y tenemos que darle alce de que Puno si es una región departamento que trabaja que puede demostrar a nivel nacional que sus autoridades realmente quieren trabajar pero es muy probable el realce cierto que en nuestras inversiones por el tema social no hemos avanzado mucho pero es un momento para poder acelerar y demostrar que Puno si puede tener un buen representante a nivel nacional y hacer quedar bien perfecto muchas gracias señor alcalde a usted le agradecimiento y aprovecho nuestra parte final y invitarles a los colegas alcaldes provinciales y distritales que aunamos fuerzas nos unamos para un bien común que es mayor presupuesto para los municipios distritales y provinciales muchas gracias fueron declaraciones del alcalde de Puno Javier Ponce en su intención de postular a la presidencia de la red de municipalidades Remurpe que se va a desarrollar el próximo 31 del presente mes somos Puno sin filtro nosotros volvemos en cualquier momento